¡Suscríbete al canal! ¡Guau! ¡Mirad cuántos planetas! Este libro pertenece a... Pues a nosotros, ¿verdad chicos? Si quieres, puedes recortar a... Para acostarlo contigo en la cama Mientras lees esta historia ¡Ah! ¡Pues qué buena idea! ¿Cómo fue tu día? Este es... Se ha perdido Así que hoy se va a quedar a dormir con nosotros ¡Ay! Parece que tiene mucho sueño Viene de otro planeta Por eso es un poco diferente Su piel es azul Y de sus grandes antenas salen cosas Por ejemplo, si está imaginando algo Le salen burbujas Ahora... Tienes sueño Por eso le salen estrellitas de colores Mejor vamos a acostarlo ¡Uy! Yo creo que sí está agotado ¡Pobrecito! Pero mirad cuántas estrellas de colores ¡Qué bonito! ¿Qué ha sido lo peor de tu día? Lo peor ha sido cuando salí a dar un paseo Con mi nave espacial Y me perdí entre estrellas y planetas No sabía cómo volver a casa Vaya, debiste de sentirte muy solo y asustado A ver chicos ¿Qué fue lo peor de vuestro día? Pensad, pensar, pensar ¿Qué fue lo peor de mi día? Me tropecé y me caí Me he hecho una pequeña herida en la rodilla Ahora contadme vosotros ¿Qué fue lo peor de vuestro día? ¡Oh! ¡Vaya! Habéis discutido con... ¡Oh! Has discutido con tu amigo Con tu amigo ¡Wow! Veo muchas discursiones También os han dado un pelotazo ¡Madre mía! Chicos, ¿cuántas cosas os han pagado? ¡Oh! También te has caído como yo Bueno, no os preocupéis No os preocupéis ¿Qué ha sido lo mejor de tu día? Cuando aterricé en tu planeta Y me dijiste que me cuidarías Hasta que mi papá y mi mamá Vinieron a buscarme ¡Wow! Chicos, ¿y qué ha sido lo mejor de tu día? A ver, pensar, pensar Lo mejor de mi día es Poder contaros este cuento tan maravilloso A todos vosotros Y veros otra vez ¿Qué ha sido lo mejor de vuestros días? ¡Ah! Tu compañero te pidió perdón Y te dio un abrazo ¡Oh! Los abrazos de mamá y de papá Y de los abuelos ¡Sí, sí, sí! Las chuchas de cumple que te han regalado ¡Qué bien, chicos! Cuántas cosas buenas os han pasado hoy también, ¿verdad? ¿Qué te gustaría soñar hoy? Que los planetas están hechos de helado y me los como todos ¡Oh! Ese sueño es fantástico Yo quiero ese sueño también A ver, ¿y a vosotros, chicos? ¿Qué os gustaría soñar esta noche? Os escucho ¡Sí! Con unicornios ¡Me encanta! Que os vais a Disney ¡Oh! Ese sueño es muy guay Ah, igual que pecaturru Que te comes planetas de helado ¿Y tú? ¡Ah! ¿En serio? ¿Que eres futbolista? ¡Guau! ¡Cuántos sueños tan maravillosos! ¿Qué te gustaría que pasara mañana? Que mi papá y mi mamá me encontrasen ¡Anda! ¿Y a vosotros, chicos? ¿Qué os gustaría? ¡Uy! A mí me encantaría Me encantaría que hiciera un día estupendo Y poder bañarme en una piscina ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Y vosotros? ¡Ah! A jugar con vuestros hermanitos ¡Ah! Y ir a las fiestas de vuestro pueblo Comeros una hamburguesa ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Sí, señor! También ¡Oh! Me gusta mucho todo lo que estáis pensando Mucho, mucho, mucho ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Ojalá pase Vamos a cruzar los dedos Para que mañana nos pasen Todas estas cosas maravillosas ¿Qué estamos pensando? Vamos a divertirnos A ver quién pone la cara más fea A ver ¡Oh! ¡Uy! Pequete prr Está poniendo unas caras muy horribles A ver vosotros ¡Uy! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Qué caras más feas! ¡Uy! 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 ¡Qué feas! ¡Qué feas! ¡Qué feas! ¡Qué feas! ¡Qué feas! Pequete prr ¿Se te ocurre algún juego? A ver quién sabe decir mi nombre Pues yo Pequete prr Pequete 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 Es muy difícil de decir A ver La primera es una P Una K Una T Una P Y una ¡Rrrr! Muchas eres Pequete 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 Pues sí Pues es difícil de decir ¿Verdad? Yo conozco otro juego Hay que adivinar Qué emociones está sintiendo Pequete En estos dibujos Mirad En el primero que está Como con llamas Por las antenas ¿Qué creéis que está sintiendo? ¡Ah! Cuando mi amigo Me ha roto Mi juguete favorito Dice ¿Qué es lo que creéis Que está sintiendo? Enfado Está enfadado Siente muchísimo enfado ¡Oh oh! No encuentro a mi mamá Y salen nubecitas De las antenas Yo creo que aquí Pequete Está muy triste Ese perro Es muy grande Y ladra muy fuerte Y le salen rayos De las antenas Yo creo que lo que le pasa Es que está Asustado Yo creo que Pequete Con los rayos Está un poquito aturdido Hoy es mi primer día De cole No conozco a nadie ¡Ay! Aquí tiene miedo Tiene miedo Está claro Está claro Está claro Porque a veces Las cosas nuevas Nos dan un poquito De miedo Os voy a enseñar Un truco de magia Que hará desaparecer Esas emociones Siempre que sientes Una emoción desagradable Sientes algo incómodo En tu cuerpo Quizás Sientas dolor En la barriga O quizás Sientas como si Te apretaran la garganta Puedes sentirlo En cualquier parte Cuando sientas esto Concéntrate En esa parte De tu cuerpo Y en esa sensación En esa sensación Incómoda Hasta que vaya Desapareciendo Así Desaparecerán también El miedo Los nervios O el enfado ¡Parece magia! Este truco También sirve Para vosotros Papás Porque cuando nos enfadamos Nos entra Algo como Como algo duro En la garganta En la tripa Pero si intentamos Centrarnos En esa sensación En esa sensación Que tenemos En esa parte del cuerpo Irá desapareciendo Poquito a poco Vamos a inventar Una historia Uno escoge Tres fichas Y el otro Se la inventa Podéis jugar Con mamá y papá Podéis parar el vídeo ¡Bum! Yo dejaré de hablar Y podéis elegir Tres fichas Podéis jugar Con los hermanos Con los tíos Con los abuelos Con papá Mamá Con quien queráis A ver Yo voy a elegir El gato El dinosaurio Y la bruja Era así una vez Un gato gigante Era tan grande Como el dinosaurio Blue Blue era un dinosaurio Gigantesco Que vivía en la selva Pero ¿Qué pasó? Que el gato gigante Se acercó al dinosaurio Y el dinosaurio Se asustó muchísimo Porque era más grande Que él Pero el gato Lo único que quería Era hacer amigos Nadie quería jugar Con él Por su enorme tamaño El dinosaurio Salió despavorido Y se escondió Detrás de un árbol De repente El gato Siguió caminando Y encontró A la bruja Del gorro rosa La bruja del gorro rosa Era la bruja Más cariñosa Y más amable De todo el bosque Esta bruja Intentó ayudar Intentó ayudar al gato Intentó que volviera A su tamaño original Pero El gato Era gigante Y por mucho Que intentara cambiarle Él no era feliz Siendo tan chiquitito Porque era un gato gigante Teníamos que intentar Que consiguiera Algún amigo Por lo tanto El gato le pidió A la bruja No quiero cambiar Me gusta como soy Pero quiero que los demás Jueguen conmigo Y no se asusten Al verme La bruja Dijo Eso no es cuestión De magia Vamos a buscar Algún amigo Y le explicaremos La situación La bruja Acompañó al gato Y encontraron Justamente Al dinosaurio Blue Y le dijeron Tranquilo 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 La bruja Le dijo al dinosaurio No te preocupes El gato es bueno Solo quiere jugar El dinosaurio Temeroso Se fue acercando Al gato Poco a poco Se olieron Se tocaron Y poco a poco Fueron Manteniendo Una amable Conversación La verdad Es que se cayeron Muy bien La brujita Lo observaba Todo sentado Desde la rama De un árbol Blue Y el gato gigante Se hicieron Amigos Inseparables Y como Blue Tenía un montón De amigos Dentro de la selva Pues hizo que también Estos amigos Fueran los del gato gigante Así todos jugaron Muy muy felices Y contentos ¿Qué os parece? Ahora puedes inventarte Todo el tuyo Y aquí tenemos Un montón De cosas más Para poder inventarnos Historias Elegid lo que queráis Ya verás Es súper divertido Escuchadme atentamente Este hechizo mágico Os hará dormir Como lirones Ahora Cerrad los ojos Abracadabra Pata de cabra Cerrad los ojos Os estoy viendo Con los ojos abiertos Todo el mundo Con los ojos cerrados Abracadabra Pata de cabra Eres mi tesoro De la noche A la mañana Te quiero tanto Como de aquí A la luna Y pase lo que pase Eso no cambiará nunca Siempre estaré aquí Para ayudarte Si lo necesitas Lo que más feliz me hace Es que tú existas Este abrazo mágico Te hará dormir Hasta mañana Cuando el sol asome Por tu ventana Nos damos un abrazo Muy muy fuerte Ahora Imagina que flotas Que subes Hacia el cielo Y las estrellas tocas Imagina Que sigues flotando Entre los planetas Que te hacen Cosquilla los cometas ¡Bravo! Muy bien Hay que utilizar Este corajero Siempre antes de dormir Porque estoy segura De que Como Pícatupr Os vais a dormir Porque él ya está dormido Está soñando Que nada En una piscina llena Del lado de chocolate Ay Esa es la piscina Que yo necesito Esa es la piscina Que yo necesito Mira por la ventana Pícatupr Se va a poner muy contento Cuando despierte Su mamá y su papá Lo han encontrado Te ha gustado Ahora todos a dormir Y recordad Si no podéis Utilizar el conjuro Este cuento Quiero dedicárselo a Vera De siete añazos Que escucha mis cuentos Todas las semanas Te mando un besito Súper, súper fuerte Vera Y espero que este cuento Te haya gustado Un montón ¡Mua! Y colorín colorado Este cuento Se ha terminado No olvidéis Suscribiros a mi canal Y activar la campanita Para recibir Todos los cuentos Un besito ¡Súper a mi canal! Gracias.